Estuvimos reunidos vecinos del barrio Artigas, ya que en el barrio nombrado deambula una señora que se encuentra en situación de calle y además agravante, padece problemas psiquiátricos. Es una persona que causa daños a la propiedad privada de diferentes formas. Es agresiva, molesta y agrede a los vecinos arrajándoles proyectiles, entre otros hechos más graves, delicados y de inmigrantes. Por lo que pudimos averiguar, dicha persona padece importantes trastornos mentales y por momentos se convierte en un peligro para los vecinos. La policía ha sido llamada e informada de situación en diferentes ocasiones. Lo han trasladado al hospital. Pero por motivos que se desconocemos, a los pocos días se encuentra nuevamente en el barrio en igual o peor condiciones. Vamos a solicitar que se busque una rápida solución a esta situación cuando se han realizado las denuncias policiales correspondientes.